¡Suscríbete al canal! Y de alguna manera regreso a la tele y en mi regreso a la tele, haber sido el segundo o tercer programa, me habló el señor Núñez de Cáceres en Paz Descanse, que siempre pensé que él era el que me había escogido porque él fue el que me habló por teléfono. Pero hace poco me dijo el señor Manuel Rodríguez Ajenjo, uno de los mejores escritores de televisión que ha habido en este país, me dijo que no, que fue el señor Raúl Astor, que cuando nace la idea de hacer la familia Burrón, dijo llámele a César Bono para hacer el tejocote, que es el hijo del maestro peluquero de la familia Burrón, que lo interpretaba el señor Jesús Salinas. La esposa, doña Borola Tacuche de Burrón, era Leonor Hilda Ochoa, y la hija era la hija de Kipi Casado, Alvi, y García Tenorio, Arturo García Tenorio, el tractor. Tractor, sí, el grandotote. Y entonces lo hicimos, estaba también el bigotón Castro hacía un papel también, lo hicimos con, qué te diré, con el gran respeto y con, y conscientes de lo que esa revista significaba en México. Y, qué te diré, tuvo un, fue bien acogida por el público en ese entonces, digamos que, que la revista más, más fuerte en cuanto a televisión era el Teleguía. Claro. Y tuvimos la, la portada. La portada, sí, recuerdo, sí. De Teleguía, sí, que era, era algo muy importante en ese entonces, porque te repito, era la revista más importante, pero por mucho. O sea, es más, es bueno que, que sepa tu público, que la revista Teleguía es mexicana, antes del TV Guide de Estados Unidos, el señor Amador, se le ocurrió una idea excelente, no en nuestro país, sino en el mundo entero. Claro. Y de la familia burrón, ¿recuerdas en los sets, en la, en la creación de la serie, alguna anécdota? ¿Conocieron al autor? ¿Tenían contacto ustedes directo con Gabriel? No, el escritor, nosotros no, desgraciadamente no. Me acuerdo de, qué te diré, de, de lo que convivía con, con los actores, el, el señor Jesús Salinas en ese entonces, era un enamorado del tenis, digo en ese entonces, porque luego se enamoró del golf, dejó el tenis por el golf, pero ahí le encantaba el tenis, entonces entre escena y escena, cuando teníamos tiempo, jugábamos con una pelota de ping pong, un tenis con la mano en lugar de con raqueta, y. Que es mi secretaria, platíganos algo de, de, esta interacción con Pompín, con las actrices. Pues mira, te voy a decir una anécdota que, que la conocí por, por el autor de, Leti la Fea, o Betty, que es. Betty la Fea. Betty con B. Betty la Fea es la, eh, telenovela, perdón, la telenovela con, más éxito que hay en el mundo. Sí, de toda la época. Se han hecho versiones en todos los países. Y se ha traducido a todos los idiomas. Y el autor confesó que Betty la Fea sale de mi secretaria. Y entonces, cuando él lo confiesa, o sea, yo vi la entrevista donde él dice, sin lugar a dudas, de ahí salió la, la telenovela, si te pones a ver, es una oficina, hay una comelona, hay una rebeldona. Es mi secretaria, Betty la Fea es mi secretaria. Sí, hay una que es la que no se ha graciado. Exactamente. Y Betty la Fea, digo, perdón, y mi secretaria, la llegaron a pasar, por ejemplo, en algún país, no sé en cuántos, pero en un país, por decirte algo, en Perú, la pasaban como telenovela. O sea, en México era un programa unitario, pasaban los viernes. Y ahí lo pasaban de lunes a viernes. Y fue un éxito tal que hace poco también decía, no me acuerdo quién, en Perú, que era de la generación donde, así como cuando hablan de las películas de Pedro Infante y de Jorge Negrete, que se veían en toda América, hablaban de cuando el programa más importante en Perú fue mi secretaria, el más importante de todos. Entonces, si fue un programa fuera de serie, mira, claro que no había la competencia que hay hoy en televisión, pero era un programa con más de 52 puntos de rating. Cuando llegábamos a tener 35 por X o por Z razones... ¿Les iba mal? No, el señor Navarro hacía juntas para volver a levantar el programa y ahora 30 y tantos puntos no los tiene nadie. Así es. Pues muchas gracias, este es un pequeño camerino. A veces es pequeño, a veces es grandote, son como las casas. Se va uno mudando y a veces tocan chicas grandes, etc. Pero bienvenidos sean, diviértanse mucho. Y como dice una compañera, consuman teatro, el teatro es cultura. Vayan al teatro y van a aprender muchas cosas. Sexy Laundry hasta el 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto, una temporada que fue planeada para eso, para la mitad de un año, que es la vigésima segunda parte de lo que estuve en el Cavernícola. Y a veces están seis meses, a veces están once años. También hice una obra donde hubo problemas con la productora y estuvimos los domingos quince días. O sea que la obra más corta que he hecho ha sido de dos semanas y la más larga que he hecho hasta el día de hoy ha sido de once años. Y mi vida ha estado, y ha pasado, y ha transcurrido aquí en el teatro. Dígate, ese dato no lo tenemos, ya tenemos como para un récord, ¿no? Sí. Has estado prácticamente en una de las más cortas, porque habrás de un día. Sí. Y también en una de las más largas. Sí. Así es. Muchas gracias, César. Atrás a ti y fíjate, fíjate que ahí fue.